37 jornadas para llegar aquí, a una final a un doble o nada. El calendario ha sido caprichoso, la liga la más competida de los últimos años. Es la primera vez que los aspirantes se enfrentan en la última jornada, añadiendole un punto más de emoción al inventario de campeonatos resueltos en la última jornada. El más reciente, la temporada 2009-2010. El Barcelona dependía de sí mismo en la pugna con el Real Madrid. El equipo blaugrana, entonces entrenado por Guardiola, no falló ante el Valladolid. Del mismo modo se comportó el Real Madrid en la 2006-2007. Ganó a pesar del susto inicial, al Mallorca en el Bernabéu, convirtiendo en estéril la goleada del Barça ante el descendido Nastic. Era la segunda liga de Fabio Capello. El Real Madrid superando a la Real Sociedad en 2003, el Depor dejando atrás al Barça en el año 2000, y el Atlético completando el doblete de 1996 a costa del Valencia, siguieron el mismo guión. Llegaron a la última fecha dependiendo de sí mismos e hicieron lo que debían de hacer. Los giros insospechados de guión son cosas del pasado, de 20 años atrás. El penalti de Dukic en 1994 y las dos ligas resueltas en Tenerife forman parte del imaginario colectivo, siempre con el Barça de Cruyff como beneficiado. Tardes míticas de transistores y coles sobre la bocina hoy tampoco se repetirán. Primera vez en la historia los dos aspirantes se enfrentan en el último round.